Luz, nuestra demandante en este caso, ya ha detenido 75 días, estás a punto de ser deportada en unos días y rehúsas regresar a México sin tu hija. No, yo no puedo. No la has visto hace tiempo. No te ha llevado a la niña ni una vez para que te vea. No. De ahora que estoy aquí, no. ¿Cómo respondes, Mario? Mire, doctora, yo me vengo hace cinco años solo. Ellos se quedan allá. En este tiempo fui dos, tres veces cuando mi trabajo me lo permitía verla. Y hace un año que fui, acordamos de que nos vendríamos acá, que acá estábamos mucho mejor de lo que se puede estar allá. Yo me traigo a la niña, ella se intenta entrar y no puede, la regresan. Le digo, ok, espérate. Me estás repitiendo todo lo que ella me dijo. Dime algo que ella no me dijo. Bueno, la niña está aquí conmigo, está muy bien, tiene un año en la escuela, tiene compañeros, yo tengo hermanos aquí, mis sobrinos están en la misma escuela, la niña convive con sus sobrinos. ¿Por qué no te casaste con la madre de tu hija para que pudiera entrar junto con tu visa de trabajo? Primero por los problemas familiares, ¿no? Por la familia se oponía, cien por ciento. Pero si ya tenían hija y todo. Pues sí, pero se van dando el tiempo, uno lo planea, va pasando las semanas, los meses, los años, entre el trabajo, esto, lo otro, y hace uno desidia. De repente se presenta la oportunidad de trabajo inmediata, me tengo que venir. Ya no hubo la oportunidad de hacerlo. Entonces, el caso es que la niña está, después de cuatro años que yo no estuve con ella, la niña por fin está aquí conmigo. No, pero... Está muy bien, convive con sus primos, tiene muchos amigos, en la escuela me dicen que es de las mejores, ella está muy bien adaptada, la situación económica está muy bien aquí ella. Pero yo... No, o sea, la niña no le hace falta nada, yo no se la estoy quitando. No. No, no, no. Esa es la parte que no comprendo, cuando dice que no se la está quitando. la niña tiene un año aquí, en ese año, intentó venir, no se pudo, y luego cometió el error de venirse con el tío. Pero estaba desesperada. No, 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 no. Yo le dije... Yo quería ver a mi hija. A mí nunca me preguntó, ni siquiera me consultó qué iba a hacer eso de venirse ella. Pero tú no la llamabas a menudo, no frecuentabas su llamada. Ya no me llamaba como antes. La niña le llama, la niña cuando quiere hablar con ella, le llama. Cuando quiere hablar con ella, una niña de cinco años, o sea, tú no le haces el hábito a la niña, tú no la educas diciendo, vamos a llamar a tu mamá, para que hable con ella. Claro que sí, se le dice, vamos a hablar con tu mamá, muchas veces, claro, que hablan y todo, muchas veces no la encontramos, y alguna otra ocasión, la niña dice, no, ahorita no, más adelante. Pero la niña que la nos manda a los cinco años. No, no es que manda, pero yo lo hacía cuando yo estaba aquí. No. Yo sí lo hacía, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Lo que, empieza el ritmo de vida, de trabajo, los horarios. No, porque él antes, cuando la niña estaba conmigo, siempre encontraba un momento para hablar. Y ahora no puede, ahora resulta que no puede. Ella es la que tiene que buscarla, no nosotros a ella. ¿Quiénes somos nosotros? Mi hija. Pero yo no tengo la manera económica para hablar todos los días, tú lo sabes. Me dejaste de mandar dinero, yo no puedo estar pagando cuentas de teléfono tan caras. Ok, entonces esa es tu postura, tu postura es que ella se vaya a México. Ella se tiene que ir a México por el error que cometió. yo me voy a mi hija. Yo no le estoy, yo no le estoy, yo no le estoy, ahorita la niña no puede salir de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué? Estamos en los trámites migratorios, se solicitó el permiso para que viajara, estamos en proceso de, es cosa de que no lo entiende, eso no entiende, en los tiempos no los determino yo. ¿Trajiste evidencia de lo que me estás diciendo? Sí, claro. ¿Dónde está la evidencia? Yo quiero mi hija a regreso. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí, yo traje un testigo. Ok, y la evidencia, ¿tienes ahí documentos que me dicen lo que me estás diciendo, que le estás sacando los permisos a la niña para viajar? Son excusas, son excusas. No lo tienes, voy a hacer un corto receso y a la vuelta vemos al testigo del demandado. No se vaya, por favor. Este caso es complejo legalmente, no es el primero que se da y es muy relevante al dolor que pasan los inmigrantes y a la separación que sufrimos por las inciertas leyes con que vivimos. Regresamos enseguida. ¿Usted quién es, Jessica? Yo soy Jessica, soy la esposa de Mario. ¿Cómo que la esposa? ¿Tú no sabías que estaba casado? No. Qué recínico eres. Este hombre es un mentiroso, espero que lo sepas un día. La niña está muy bien. Y déjame contar que te va a hacer a ti lo mismo que le hizo a la de ella. La niña está muy bien. Lárgate, que no me interesa. Tú te activas y no me interesa. Lárgate. ¡Ay, mi hija! ¡Anita! ¡Mira qué linda es esa Anita! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Ay, mi hijita! ¡Caso cerrado!